¿Bueno? ¿Bueno? ¿Con quién? ¿Con los niños? ¿Con los niños de rojo? ¿Te los paso? Órale. Oye, oye, oye. Sí, hace rato te marqué. Hola. Ajá. Hola. Bueno. Hola, oye, oye. Hola. ¿Cómo crees? Hola. Hola. Hola, hola. Hola, no, no. Disculpa. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Oye, oye, oye. Ay, vea, déjame hablar. Claro. ¿Sí? Oye, se te cayó eso, hace rato. Sí. Oye, 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 oye. Sí. Sí. Ah, hola. ¿A dónde? ¿Bueno? No, 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 después está bien. ¿Cómo crees? ¿A dónde? ¿Bueno? Ah, se escucha bien. Sí, va bien. Saludos a la cámara. Sí.